¡Cobarde! Y te revuelgas con esa maldita zorra ¿Por qué me pagas así? ¡Así! ¡Cobarde! ¡Qué ganas de dañarme y mentirme cada noche! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Yo te invito a vivir por ti daba mi vida y te burlas en mí No te mereces que te llore Porque eres un gratidino y al final regresas conmigo Conmigo Mentiras Lo único que dicen son mentiras Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras 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 ¡Cobarde! ¡Cobarde! Me hace dañarme y mentirme cada noche ¡Cobarde! ¡Cobarde! Yo te invito a vivir por ti daba mi vida y te burlas en mí No te mereces No te mereces que te llore Porque eres un gratidino y al final regresas conmigo ¡Cobarde! 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 Sigue si々 Sigue siendo la misma vulgaría Sigue siendo la misma vulgaría Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras ¡Gracias!